Ah, Peter, cada día siempre me dices lo mismo y yo te digo que nunca. Pero aún no dijiste que no, solo una vez me gustaría cenar contigo, yo me voy a sentar en la misma mesa. Ah, levántate Peter, bien voy a cenar contigo solo esa vez, pero me vas a prometer que nunca más me vuelvas a invitar. Si, gracias señorita Lizette, quiero desearle, yo si se lo prometo, espero en el nabo bronceado al chocho. El nabo bronceado. Buenas noches señorita. Hola Peter, tienes tocino en la cabeza. Peter, que te gusta hacer con mi amiga Mayriam y fuera de mi escuela. Yo salgo a mis huevos, y además de odio a la gente, tienes muchas formas de conocer a la señorita Mayanna y Víctor, los personajes más fascinantes de una serie. Señor comisario estrés, esta nota acaba de llegar, están robando las reservas de oro y bellota de la ciudad pájaro. Llamaré a Pipi, super dinámico pájaro del futuro. Pájaro escondite habla Bubbles. Bubbles te necesitamos a red ahora mismo. Señorita no está aquí, está en el restaurante, hay problemas. ¿Tú creiste que robar las bellotas y el oro de la ciudad pájaro sean algún problema? Si lo creo lo creo, voy por él, y vamos a llegar antes de que pueda decir antes de ese establecimiento mismo. Con permiso, yo tengo que ir al baño. ¿Qué es Chuck? Estaba en medio de una cena con Lice. Lo siento Red, están robando la reserva de bellota y oro. Ya es suficiente, mardillas roba cosas. ¡Eh! ¡Speed Possum! ¡Atáquenlo! ¿Estás bien? Si, estoy bien, pues es que me caí y me golpeé en el pasto. ¡Oh! ¡Alto ahí, malvados conejos! ¡Cabiosos! ¡Vendan! 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 todo un enojo y frustración, Lisette. ¿Qué sucede, Ovidia? Hay problemas en el museo de la ciudad. Voy por Tiret. Vete preparándote. El crimen jamás duerme. Es bueno que Chuck tiene razón. El crimen jamás duerme. Y esto es un trabajo para Pitbull, super dinámico pájaro del futuro. ¡Todo el municipio a rescatar!